La sala de exposiciones de Fundación Caja Rural de Aragón en Caratayud acoge la exposición Agua, Luz y Color de Montsemillas. La artista aragonesa, natural de Ejeda de los Caballeros, muestra a través de la acuarela una recopilación de la colección trabajada durante los últimos años. Desde Caja Rural de Aragón estamos muy contentos de poder volver a abrir las puertas de esta sala de exposiciones que tenemos aquí en Caratayud. Por culpa de la pandemia, por culpa del COVID, ha estado cerrado y ahora volvemos con esta exposición que estará abierta desde el día 23 de septiembre al 24 de octubre. Los temas principalmente son de naturaleza, paisajes, aguas, tierras, flores, sobre todo aquellos en los que el agua también pueda trabajar y crear sus efectos. Es una exposición que está compuesta por varias obras de la artista Montsemillas, artista egeana y en principio están todas hechas con la técnica de acuarela y la verdad es que trata diferentes temas sobre todo relacionados con la naturaleza y sobre todo con un factor común que es el agua y los cambios que el agua produce en la naturaleza. La pintura es ante todo observar, sentir, transmitir, pero siempre con un fin, disfrutarla. Ahora es el momento de hacerlo y dejarse llevar entre las aguas y las luces de colores que proyecta esta muestra. Tras su paso por Caratayud, la muestra podrá verse en las salas de exposiciones de Caja Rural de Aragón en Huesca y Zaragoza. El acceso, como siempre, es gratuito con aforo limitado y protocolos de seguridad anti-Covid.